Hola a todos. Bienvenidos. Estamos felices de compartirte algunas razones por las que estudiar en la universidad privada Antenor Orrego puede convertirse en la mejor decisión de tu vida. ¿Con qué empezamos? Pues con la información de ley. La UPAO fue una de las primeras universidades del norte del país en ser licenciada por SUNEDU y actualmente tiene una de las ofertas educativas más atractivas del mercado, con 18 carreras profesionales en Trujillo y 9 en Piura. Varias de ellas son acreditadas por Cineace e Icacip para garantizar la calidad de tu formación. Con más de 32 años de sólida trayectoria educativa, UPAO es una universidad privada sin fines de lucro que reinvierte sus ingresos y apuesta por una infraestructura imponente y funcional. Asimismo, nuestros más de 130 talleres y laboratorios permiten a los estudiantes reforzar sus capacidades y destrezas. Además cuenta con la biblioteca más grande del norte del país y no es una exageración. La biblioteca UPAO es una edificación de seis pisos con estantería abierta que alberga más de 36.000 libros y 80 computadoras a disposición de los estudiantes que deseen potenciar su conocimiento y desarrollar su espíritu investigador. Pero no es el único top que tiene la UPAO. ¿Sabes dónde se encuentra el teatro más moderno de la región? Sí, aquí, en UPAO. Y no solo de la región, el teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez es uno de los tres principales teatros del Perú. Solo están a su nivel el Teatro Municipal de Lima y el Gran Teatro Nacional. Es que la universidad no solo se caracteriza por su investigación científica y formación de profesionales de alta calidad, también cree la importancia de brindar a sus estudiantes un enfoque humanista, evidenciado además por su compromiso social y su interés por promover la cultura, el arte, el deporte. ¿Sabías que en UPAO tenemos talleres extracurriculares? Sí, y son muchos. Puedes aprender desde peña y danzas folclóricas hasta formar parte de equipos de fútbol, volei, básquet y karate. Las distinciones obtenidas por los estudiantes que destacan en estas disciplinas tienen además una recompensa, pues acceden a una subvención económica especial. Cada vez me sorprendo más de los beneficios de estudiar en la Universidad Privada Antenor Orrego. Pero yo tengo otro dato que te dejará con la boca abierta. La UPAO cuenta con el Centro Odontológico Mejor Equipado del Norte del Perú y no hablo de solo Trujillo y Piura, sino de toda la región norte del país. ¡Wow! Y de igual forma tiene el Instituto de Competencias y Destresas Médicas, ICODEM, un centro académico que refuerza el aprendizaje práctico y vivencial de quienes apuestan por ciencias médicas y ciencias de la salud. Con más de 100 simuladores clínicos robotizados, equipos de la parascopía, ecógrafos de alta definición, su aprendizaje será mucho más completo y no se quedará sola en la teoría. Y es que por donde se le mire, la Universidad dota a sus estudiantes de sus mejores recursos para realizar su éxito profesional, como por ejemplo los laboratorios. Y te mencionaría solo algunos, porque si no nos pasaríamos horas enumerándolos. Solo para citar algunos ejemplos, la Facultad de Ingeniería posee un laboratorio de hidráulica y un centro de manufactura integrada por robots de nivel internacional, así como un laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos. Estoy fascinada, estudiar en la UPAO es una oportunidad de realizar el sueño de cualquiera. Por si deseas saber, la Universidad apuesta por el emprendimiento. Hace algunos años, fundó UPAO 360, una incubadora de negocios para que los estudiantes puedan hacer tangible su sueño empresarial. ¡Espectacular! Tanto como la lista de convenios nacionales e internacionales que acabo de ver con universidades de primer nivel, tanto del Perú como del extranjero. ¡Ya quiero volver a ser estudiante! Entonces, si quieres ser estudiante de la UPAO, te voy contando acerca de las modalidades de admisión. Puedes postular mediante el proceso de admisión ordinario que se brinda dos veces al año o lograr tu ingreso a través de CPREU, la PRE de la UPAO. Pero si aún estás en el cole, puedes lograr tu ingreso gracias al Programa de Rendimiento Escolar Extraordinario, que toma el examen a estudiantes de quinto año mientras aún están en clases y sin pagar un costo adicional. ¡Buenazo! También hay modalidad de ingreso directo. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son los afortunados? Premios de excelencia, deportistas calificados y certificados por el IPD, estudiantes que realizan traslado y que en su universidad han tenido un buen desempeño, graduados, titulados, entre otros. Ahora mismo voy a ingresar a la página web de la UPAO a informarme de todo lo que respecta a admisión. Te lo recomiendo, especialmente porque ya está a disposición de la comunidad educativa la Plataforma de Aprendizaje Canvas, el Sistema Virtual de Enseñanza Nº 1 entre las principales universidades de Norteamérica. ¡Ya está dicho! ¡No puedo esperar más! ¡Por eso no dejes pasar el momento y elige UPAO! ¡Inscríbete ya!